Bienvenido a Fuertes Romanos. El tamaño de los campamentos militares romanos llamados castrum variaban enormemente en función de la cantidad de soldados que debía acomodar. Sin embargo, todos compartían aspectos de su diseño y construcción como este fuerte que tienes delante, ubicado en el cabo Chersonesos. Los fuertes, de forma rectangular, estaban fortificados con murallas y un sistema de zanjas. Las murallas se reforzaban con parapetos que eran una extensión en el techo que hacía de barrera protectora para los soldados que patrullaban. En función de los materiales disponibles, los fuertes se construían con piedra, tablas, tierra apilada y en la zona oriental del imperio con ladrillos cocidos. Unas torres de vigilancia protegían los accesos de los cuatro costados. El comandante se situaba en el centro del campamento, lo que le permitía ver claramente las tropas y la entrada principal. Además de barracones para que los soldados durmieran, el fuerte también contaba con un granero que debía almacenar raciones para un año o más. Para cuidar de los soldados, todos los campamentos contaban con personal médico y un hospital. Todos los fuertes incluían un suministro de agua potable con conducciones para baños y letrinas. DIN cefons DIN cefons Gracias por ver el video.